Es como el sol que hace brillar hasta la luna Cuando estás feliz como tu risa no hay ninguna Una en un millón eres mezcla de ternura e ilusión Carita de ángel, un brisa de cristal Carita de ángel, quisiera imaginar ¿Cómo es que seas tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón? No te imaginas cuando es que te quiero yo Carita de ángel Carita de ángel Carita de ángel Carita de ángel No he confiado al departamento de abajo Lo acaban de desocupar Viviremos ahí cuando nos casemos ¿Tú quieres que me case con él, verdad? Sí, chichis Entonces, debes hacer tu terapia con la psicóloga Poniendo todo de tu parte Con entusiasmo, para que pronto puedas volver a caminar Chichis Chichis, ¿es para mí? Ay, qué bonito regalo Gracias, chichis Gracias, chichis ¿Diste a Dulce María? ¿Hablaste con ella? Sí, pero todo fue en vano No, Cecilia ¿Dulce María se curará? Aunque creo que será Poco a poco Te agradezco que me diera la tarde libre En estos momentos no me siento en condiciones de trabajar Por favor, tome asiento Voy a prepararles una limonada Gracias, Clarice De pronto siento un gran deseo de regresar a las imágenes Una muchacha como usted Tan joven y bonita ¿Qué haría sola viviendo en un pueblo? Mi vida será tan pequeña como ese pueblo Pequeña es ahora Su mundo acaba de cambiar Y se siente muy sola Pero el tiempo se encargará de usted ¿El tiempo? Es posible que encuentre un hombre que la quiera Santo Dios ¿Qué cosas se le ocurren? Se me ocurren a mí ahora Pero después se le ocurrirán a usted Debo irme Tengo un compromiso Está bien No la haga esperar No se trata de ninguna mujer ¿Usted cree que con mi hija enferma podría yo pensar en mujeres? Alegra que haya dicho eso ¿Por qué? Por la niña Es muy celosa Sí, Cecilia Tiene razón Dulcer María es muy celosa Bueno La espero mañana en la oficina Hablé con Genoveva La jefa de personal Ella la asesorará en todo Sí, lo haré Hasta mañana, Cecilia Y gracias por el cariño que le tiene a mi hija Siempre la quise con todo el alma Pero antes ese cariño servía para algo Servirá otra vez Yo sé que servirá Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir ¿Ya se fue el señor Larios? Sí, tenía un compromiso A ver, mírame ¿Para qué? Se te subieron los colores Porque hace mucho calor aquí Papá Cecilia se va a regresar al pueblito donde nació No lo creo Tu papá le dio empleo en la empresa ¿Es secretaria de mi papito? No exactamente Solamente está supliendo a Verónica por unos días Mientras ella regresa Cecilia ocupará su puesto ¡Qué cosa más absurda! ¡La merienda! ¿Qué cosa es absurda, no? Que la hermana Cecilia Trabaje de secretaria de Luciano Una novicia como secretaria ¿Dónde se ha visto? ¿Quién es mamá? ¿Qué? Sí, chiquita de tal Esta te la traigo Acompáñame, no, fiel No, no, no ¿Qué? Hay una cosa que me preocupa por mi papito ¿Qué cosa? Eso es la secretaria ¿Por qué? Yo vi en la tele Y un día se enamoraba A la secretaria Y luego se casaban ¿A qué nunca te pasó? Casarme con una secretaria Nunca ¿Tú piensas que mi papá Puede enamorarse De dos secretarias al mismo tiempo? Me parece que cometiste una indiscreción El indiscreto fue no De cualquier forma Tu comentario estaba fuera de lugar, Gabriel Dije que era absurdo Que una novicia trabaje de secretaria Porque así lo considero No tiene los conocimientos necesarios Incondiciones normales No hubiera tenido nada de malo en ello Pero ahora que Dulce María Ha canalizado toda su prostracción Así se estudia Pero hay que darle más elementos de rechazo A ver, contéstame ¿Cómo se te ocurre que tu papá Se enamore de dos secretarias a la vez? ¿Se puede? No, bonita Cuando nos enamoramos Lo hacemos de una sola persona Yo no quiero que mi papito Se enamore de ninguna secretaria Me parece que últimamente Has visto demasiada televisión Ahora que estoy aquí No quiero que nadie de la familia se cae Costumbre ¿No quieres que seamos amigas? ¿Por qué? Ya le dije a mi teo Que no quiero ver mujeres femeninas ¿Y eso? Yo vengo a verte porque quiero ayudarte Si tú cooperas conmigo Se hace cansada ¿Quieres que me vaya? Sí Está bien Mañana vendré a verte Cuéntate bien Manita Como te extraño Ya ni siquiera puedo cenar contigo ¿Cómo es tu bolso María en su terapia? Muy poco participativa Estoy segura de que puede caminar Está en condiciones de hacerlo Tal vez hace falta un factor que desencadene las cosas Creímos haberlo conseguido con la llegada de Cecilia Pero fracasamos Se sumaría la mira con otros ojos No se resigna su cambio Todo obedece a un problema emocional postraumático Aunado a su insatisfacción actual Mañana iniciaré una terapia de choque Para desencadenar una crisis en su subconsciente Y así enfrentarle esa realidad que tanto rechaza Haz lo que consideres necesario Pero por favor Que mi sobrina vuelva a caminar Y hacerle de antes ¿Cómo se siente en su primer día formal de trabajo? Muy bien señor Y esa tipa está enamorada de Luciano ¿Estás segura? Para estar segura Nada más hay que tener ojos en la cara Ay, otra mosquita muerta enamorada del jefe Ay mira Lo mira con unos ojos que chorrean miel Pero si no se queda atrás Ay, como Luciano A todas las niñas bobitas y simplonas Las ve de la misma manera Mira